Y contra la pelota el conjunto argentino, pelota que va en el mediocampo, traslada a Belletti. Belletti para Zappelli, se consubió el pie de los dos, recoge Romagna, toque abierto, campo, en donde está atravesando el Danubio para el intermedio Guillermo May, corre expreso, quiere escapar a la marca allí del jugador Meriano. Meriano logró quitar, soltó para Calderón, Calderón con Heredia, Taquito que va nuevamente en dirección del futbolista Ariel Rojas. Ariel Rojas disparó otro centro, 36 minutos, 0 a 0 con este resultado de penales. Saca mal la saga danubiana porrea, campo abierto, toca con Panucci, viene el tanto, está, está, viene, 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 viene y gol, gol, gol que está convirtiendo el conjunto de Belgrano de Córdoba, atención que acaba de convertir, nada más y nada menos Belletti, el número 9 argentino, decreta el tanto de la apertura, mal parado quedó Danubio, elude al arquero, toca cruzada y es Belletti, de acuerdo a lo que acabo de observar el autor del tanto Belletti, el gol, Belgrano 1, Danubio 0 en el Parque Capurro, es victoria de Belgrano de Córdoba con gol de Belletti en los 37 minutos. Golazo de Belletti, muy buena definición, entró entre líneas, se ganó la cuerda, fue derecho al gol, un pase perfecto, se sacó de arriba el arquero y con muy poco ángulo, cayéndose prácticamente, pudo definir, Belgrano consigue la apertura a pocos minutos del final. ¡Qué es, man es, qué es, man!